Una de las cosas más extraordinarias para mí de la comunicación con los animales y otras especies es su estar silencioso. Ellos no tienen ruido mental, no hay ruido psíquico. Puede haber un desajuste energético que genere alguna disonancia que normalmente está generada por la absolución de los desequilibrios humanos. Pero aún así no se parece en nada a la efervescencia ruidosa y muchas veces escandalosa de la mente humana. Antes de explicarte la causa de este silencio en los animales, voy a intentar describírtelo para que te hagas una idea y quizás esto te pueda ayudar a sintonizar mejor con tu mascota. Ahora, podría decirte que se parece a cuando entras en un bosque poblado de árboles, un bosque de esos densos, y te sumerges despacito en él. Lo que primero percibes es que todo se ha quedado silencioso. El bosque ha enmudecido. Todos sus habitantes están atentos al intruso. ¿Quién es? ¿Qué intenciones trae a su hábitat? Sin que tú te des cuenta, la pulsión del bosque, recuerda que está vivo el bosque, por tanto pulsa, como todo lo viviente, está sincronizándose con tu propio latido del corazón. Es la red bioenergética que todo lo envuelve. Y en breve, vas a notar el efecto en tu cuerpo. Vas a tener una respiración más amplia, las pupilas más dilatadas, la transpiración y la temperatura corporal se equilibran, hay una relajación mental, casi vacío mental, se incrementa la atención plena, la curiosidad por las cosas. Si nuestra intromisión en el bosque es respetuosa y atenta, podremos percibir que, de forma progresiva, la sonoridad del bosque se va restableciendo. Los pájaros empiezan a entonar sus señales. Los mosquitos vuelven a reiniciar sus danzas. Las hojas reanudan su danza susurrante, mecidas por la brisa, y el crujir de los majestuosos árboles guardianes nos advierte que el bosque es un ser vivo, muy vivo. Bien, pues ese silencio del bosque es lo más parecido al estar de los animales. Nosotros para ellos somos muy ruidosos, no sólo en nuestro andar y movernos por la naturaleza, sino sobre todo por nuestro ruido mental que ellos perciben con total claridad. El por qué esto es así se debe a que los animales y las plantas, podríamos decir, que son las partes visibles o los cuerpos físicos, materiales, de los seres más sutiles, como genios, hadas, guardianes y otros seres que rigen los aspectos del mundo natural. Ellos, los animales, tienen separadas las funciones de percepción y de conocimiento, o sea, los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, están vinculados a la acción de la supervivencia. Y el conocimiento de las cosas, el conocerlas, es extrasensorial, no depende de los cinco sentidos, sino del campo metamórfico. De ahí que nuestras mascotas sepan qué hierbas son depurativas para ellos sin que nadie se lo diga, o saben guiarse por un camino que nunca han recorrido y encuentran cómo regresar a casa sin perderse. Perciben el peligro de un incendio antes de que ocurra, o incluso una tormenta, y huyen y se resguardan. Es por el campo metamórfico. Acceden a él y por eso conocen. Para los humanos, las funciones perceptivas y el conocimiento están íntimamente vinculados entre sí, de manera que, para conocer las cosas, usamos los sentidos que nos informan de cómo son las cosas, generando así el conocimiento. Pero este conocimiento sucede por dos vías sensoriales en los humanos, la física y la trascendente. La física nos dice cómo son las cosas externas, y la quintesenciada o la trascendente nos conecta con la sacralidad de la vida, con su esencia, porque es extrasensorial, abarcando lo esencial, lo invisible. El silencio es, pues, la clave que nos unifica. La puerta de acceso al entendimiento, donde nos encontramos con los lenguajes primigenios más allá de las palabras, que son los lenguajes de la naturaleza y de los seres vivientes. El lenguaje de los colores, el lenguaje del gusto, el lenguaje visual del gesto y el lenguaje sonoro, de los sonidos. Estos lenguajes son los que nos conectan a todo lo viviente. Después, en el ser humano surgen las palabras, y ahí se complica todo un poco más, porque el humano ha sustituido todos esos otros lenguajes por las palabras. Que son, en realidad, son limitaciones a lo esencial, y pueden abrazar la mentira y el engaño, cosa que en los otros lenguajes no. Aquí podríamos hablar sobre la importancia de cómo hablamos a nuestras mascotas, pero eso lo haremos en otro episodio. Hoy nos centramos en el lenguaje silencioso que nos vincula. Te propongo un ejercicio para hacer con tu mascota. Pongamos que es un perro o un gato, da igual. Puedes hacerlo en cualquier momento del día, pero para empezar te recomiendo que aproveches el momento en el que tu mascota esté relajada. Después de comer, cuando está dormitando, haciendo la siesta, o en algún momento que tú veas que está relajada. Acércate a ella despacito, suave, poniendo tu atención en tu timo, que es la glándula del amor. ¿Te acuerdas del episodio anterior? Por si no lo has escuchado o no te acuerdas, el timo está encima del corazón y detrás del esternón, y es el que, entre otras funciones, es el que rige el latido del corazón. Las pulsiones cardíacas, que son las que no sincronizan con los otros seres. Si no has escuchado el post anterior, te recomiendo que lo escuches. Bien, seguimos. Te acercas con la atención en tu timo a tu mascota para que puedas percibir sin palabras de análisis desde dónde estás acercándote. Notarás que cuando prestas atención a tu timo y te intentas comunicar a partir de él, vas a entrar en silencio, un silencio atento y alegre, podríamos decir. Entonces, disponte a contactar con el timo de tu mascota. Y sin más, la sincronización consciente empieza a darse. No necesitas hacer nada especial. Puedes acariciar a tu mascota o lo que quieras. Estás sincronizando con tu animal de manera consciente. Estás entrando en su campo metamórfico, en su silencio, que es el silencio más allá de la mente. Disfruta de ese silencio musical. Si podríamos decirlo así, porque es plena conexión. Si lo haces, me lo cuentas en los comentarios, si quieres. Puedes empezar a practicar esto con tu perro, con tu gato, que son los animales domésticos de compañía más comunes que tenemos en casa, pero puedes hacerlo con cualquier otro, con caballos, con cabras, tus vacas, cerdos, si tienes. Los animales agradecen mucho al ser humano que entremos en ese espacio silencioso donde ellos habitan. El lugar más sencillo, más simple para conectar con tu mascota. Generalmente, lo que hacemos los humanos es tratar de que nos entiendan ellos a nosotros, que se adapten ellos a nosotros, sobre todo a los perros más que a los gatos, pero en general a todos los animales. Y la comunicación no va por ahí. Comunicar es de dos vías. No solo que nos entiendan, sino se trata de entender. Y para eso hay que encontrar un espacio común, un territorio interno donde poder encontrarse. Y ese territorio se llama silencio. El silencio compartido de timo a timo. Revitaliza los lazos de amor, fortalece los vínculos afectivos más allá de las fronteras de las palabras, y nos conecta a la vida. He visto muchas veces cuando un humano conecta con su animal desde ese justo lugar. Y de forma milagrosa, el animal restablece su salud. Decide vivir más tiempo o morir en paz y en alegría cuando les hablamos desde ese lugar. Porque ese lugar no tiene juicio, no tiene análisis. Es la propia pulsación de la vida. Te aseguro que la medicina que cura está en nuestro interior. Podemos ayudarnos de remedios y de curas externas, medicinas, pero la clave está en el interior. Esta es mi experiencia. Si te gusta lo que comparto, te espero en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Amor y servicio. Recuerda que si quieres saber más, puedes encontrarme también en mi canal de Telegram, Comunicación Interespecies Roca Blanca. Hasta pronto.